Siente la melodía, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres... ¡Cabo en la puta! ¡No sigues la melodía, joder! ¡Síguela! ¡Sigue el puto compás! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡No la sientes, tío! ¡La melodía no la sientes en tu cabeza! ¡Estás sordo! ¡No sirve para nada! Melodía, 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 matalo, matalo, no la sientes, matalo, melodía, Matalo, melodía, matalo, matalo, no la sientes, matalo, matalo, no la sientes, matalo, Matalo, no la sientes, matalo, melodía, siéntela, matalo, 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 matalo. Te he dicho que la melodía no es para tanto, si está en tu cabeza, deja de rayarte tanto, por favor. Diego, hey, hey, nos espabilamos, venga. ¿La melodía? Diego, hey, matalo. Un, dos, tres, cuatro, 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 ¿Sientes la melodía? Aprendiste la melodía.